La verdad que llego al club con muchas expectativas, es una institución muy importante y estoy contento de arribar a este club, buscando lograr continuidad, de sumar al grupo y de aportar lo que pide el entrenador y el grupo lo pude conocer y la verdad que son todos muy buenos chicos, muy buenas personas que desde un principio se pusieron a disposición para lo que necesite. En el mercado de paso anterior he leído pero nunca algo concreto y bueno surgió lo de San Lorenzo y bueno, hoy toca la posibilidad de poder venir y la verdad que quería aprovecharla, quería aprovechar tener la chance en una institución importante como es Vélez Árfiel y la verdad que estoy muy contento de estar acá. No, desde afuera se veía un equipo muy intenso que siempre intentaba jugar a la pelota, muy agresivo y bueno, uno desde adentro ahora está aprendiendo muchas cosas, aprendiendo movimientos y cosas que maneja el entrenador día a día y tratando de incorporarlas al juego y estar a disposición para lo que necesite el entrenador. Sí, la verdad que hay muchas cosas importantes desde la semana que viene que arranque el torneo y bueno, estamos muy concentrados en eso, en enfocarnos en ir partido tras partido y obviamente con todas las expectativas de estar en el lote de arriba y tratar de arrancar bien en esta segunda parte de la Superliga sobre todo. Sí, por ahí he estado acostumbrado a jugar con doble 5 y bueno, ya de por sí el cambio de esquema que por ahí utiliza el técnico me hace jugar un poco más arriba, pero no tengo problema en llegar al ataque y también ayudar a mis compañeros a defender que creo que eso es un trabajo en equipo y es lo que nos pide el entrenador. ¿Qué significa jugar al lado de un referente de fútbol como el Fernando Gago? La verdad que es algo muy lindo disfrutar y verlo día a día entrenar, es un jugador que de chico uno admiraba o miraba al ser en su posición y sobre todo con las cosas que le han pasado y él ha sabido salir adelante también demuestra el sacrificio y el esfuerzo que brinda día a día. Agradecerles, agradecerles por de entrada ya recibir cariño, la verdad que estoy muy contento de llegar a esta institución y voy a dar lo mejor para tener una alegría entre todos. Muchas gracias. Ahora, nos vemos en la próxima. 2 2 2 2 4 2 5 5 5 6